El Churroco no tiene nombre las calles, le quitan los letreros. Esa es nueva, construcción. Mira, por la llanta, ahí está el bote de repuesto. La llanta está lista. Te voy a tener una así que nos diéramos de frente. Para que nos vamos mañana. Ahora por acá nos vemos. Vamos por allá, pero vamos por acá. Desagüe en la laguna. Como huele. Conjunto arboleos. Otro parquecito. Es lo bueno que muchas de esas colonias siempre tienen parquecitos por todos lados. ¿Los van con un mil? ¿Los van con un mil? Ah, ¿es con un mil? ¿Los van con un mil? ¿Los van con un mil? ¿Los van con un mil? Con una media alta. ¿Los van con un mil? Ah, media. ¿Los van con un mil? Sí, pero sí, pero sí. Muchos calles están de la Xinguera. Entonces, es Xuchil y Ingera. No. O. Relacionamiento arbolegas. ¿De qué lado está la avenida? 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 ¿De qué lado está la avenida?